Daniel Montalvo, alcalde de Icul. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Alcaldes, Renan, muchas gracias por recibirnos. Por su agradecerle a la Fundación Combran, con quienes hemos tenido el gusto en otras ocasiones de poder trabajar y tener acercamientos desde otros ámbitos más políticos y menos de gobierno. Y ha sido una experiencia muy grande. Por supuesto, no puedo dejar de agradecerle a la Fundación por la invitación que hoy nos ha hecho a su servidor y a los alcaldes yucatecos decirles que Yucatán es su casa, que son todos bienvenidos, que de verdad es que llegan ustedes a un paraíso en México sin menospreciar absolutamente a ningún Estado porque lo compartíamos con don Benjamín hace un segundo de la belleza que tiene Puebla y por supuesto de la belleza que tiene Yucatán y todos los municipios del Estado. Y por supuesto, nuestro hermano mayor, que es nuestra ciudad capital, Mérida, que es orgullo de todos nosotros. Les quiero comentar que también nosotros formamos parte de una asociación, la Asociación de Municipios por Yucatán, en donde hoy somos 43 municipios que están recién entrando a la administración municipal desde este 2021. A su servidor le toca ya su segundo periodo al frente del Ayuntamiento de Ticul. Hoy estamos trabajando en conjunto 43 municipios de todo el Estado que abarca el 80% de la población de todo el Estado de Yucatán gobernada adentro de la Asociación de Municipios por Yucatán y que de verdad han hecho todos los alcaldes y alcaldeses que conforman esta asociación civil un trabajo fenomenal, un trabajo fabuloso y fascinante. Como verán también, como decía Cristian y como decía Alejandro, con los yucatecos también tenemos nuestro acento un poquito más particular. Creo que no necesitamos hablar tan pausado porque no nos comemos las letras, todo lo contrario, le ponemos letras de más a las palabras. Y eso es algo que también a Yucatán le caracteriza muchísimo y esperamos que disfruten en su estadía y por supuesto ya platicamos con los alcaldes de varios municipios de Chile, de Perú, de Colombia, de Costa Rica que seguramente se va a generar un gran intercambio cultural, comercial, pero sobre todo una hermandad para defender el tema de la democracia tan importante y tan necesaria que defendamos desde esta célula básica, desde la primera línea de acción de todos los gobiernos que es el municipio. Hoy también los alcaldes de las asociaciones de municipios estamos en una defensa del municipalismo, dándonos ese lugar porque al final de cuentas cuando sucede algo en nuestra comunidad, la primera puerta que van a tocar es la del presidente municipal, es la de la presidenta municipal. Así que nosotros estamos fortaleciéndonos. Particularmente con el tema medioambiental y el fomento de la democracia participativa en nuestros municipios, les quiero comentar que mi municipio se encuentra al sur del estado de Yucatán, somos la capital del calzado y la artesanía del sureste del país. Tenemos allá, les orgullo comentarles, casi 400 fábricas de calzado, meramente, particularmente femenino, que de verdad todas las damas que llegan a Ticul llegan a un festín de calzado bastante interesante. Así que todos están invitados a llevarse el mejor calzado que se produce a México, hasta Sudamérica y hasta Centroamérica, creo que les va a fascinar. Pero el estar hoy dentro de esta zona, que también coincidimos con varios presidentes municipales, nuestra comunidad, nuestro municipio, tiene una cantidad aproximada de 50 mil habitantes, que eso también nos hace que los problemas a lo mejor no estén tan dispersos, los tengamos más cercanos, los tengamos más directos, y que también los retos resulten ser mayores a la escala o a la proporción de un municipio de las dimensiones que tenemos nosotros. En Yucatán somos 106 municipios los que conformamos la totalidad del estado. El río se encuentra en la zona sur del estado, en lo que para nosotros es la zona de la sierrita, que nuestros cerros no son tan altos como los que podemos encontrar en Chile o en Perú, pero pues esta seranía es nuestro lugar más alto de todo el estado de Yucatán. Pero también nosotros en Dicubla estamos en el corazón de una de las reservas ecológicas, de uno de los pulmones de Yucatán, que es la zona de la biósfera, la zona de la reserva de el PUC, San Juan Bautista Tali, el PUC en lengua maya es cerros. Nosotros nos encontramos en las zonas donde están todos los cerros, y es precisamente donde seis municipios compartimos esa región PUC, puerta de entrada al mundo maya del estado de Yucatán, donde se encuentran las zonas arqueológicas más antiguas de la civilización, en donde los retos ecológicos se presentan en mucha más proporción. Tenemos un campo citrícola en donde se produce el limón, la naranja, la mandarina, otro tipo de hortalizas que también se están produciendo, pero que también nos trae por allá un punto de alerta de contaminación del subsuelo, con el uso de agroquímicos, pero sobre todo con el destino final que se le ha estado dando a los botes de químicos, que muchas veces, por usos y costumbres, se dejan en el subsuelo y por ende contaminan el suelo y a su vez contaminan el agua. Lo que nosotros hemos estado buscando al hacer vínculos y enlaces con diversas instituciones, es que se genere un punto de recolecta de todos estos botes de agroquímicos, de tal manera que el destino final se pueda dar en un lugar adecuado para su manejo. Hoy solamente se tiene ese destino final en Champotón, en el estado de Campeche, pero estamos trabajando para que en la zona PUC, que como les voy a repetir, es la zona citrícola de todo el estado de Yucatán, podamos tener un punto en común en donde poder generar ese reciclaje, ese tratamiento de todos estos botes de agroquímicos. Pero también esto nos genera otro reto, que es el reto, como decía Carlos, que es el reto de la recolecta de basura. La mayoría de nuestros municipios, déjenme decirles, que la recolecta de basura se aplica de una manera un tanto empírica, es decir, con camiones improvisados, en donde se pasa a hacer la recolecta, donde no hay una clasificación de la basura, y donde llegan a sitios de disposición final, en donde tampoco hay un orden, en donde tampoco hay una dinámica, para que podamos estar divididos entre lo reciclable, lo no reciclable, lo orgánico, lo inorgánico. Y hoy es otro reto que nosotros tenemos los alcaldes del sur del estado, de poder tener un centro de disposición final, de manera regional, para que toda la basura que se genere, al menos en los seis municipios que formamos parte de la zona PUC, puedan llegar hacia un mismo punto, para que tengan el tratamiento adecuado. Pero nosotros también como municipio, y como TICUL, estamos tomando una iniciativa, en donde vamos a generar, y ya estamos generando esto, el combate hacia los tiraderos clandestinos de basura, que es algo también sumamente lamentable, y que es un punto de atención, un foco rojo a la educación medioambiental, que debemos de tener todos, y que no debemos de tirar el saco roto, de ninguna manera, los que hoy nos toca encabezar los gobiernos municipales. Hoy tenemos un programa llamado, Cruzada Ambiental por el Sur, en donde vamos a ir municipio por municipio, generando una cadena ambiental, de tal manera, que no solamente con los trabajadores de los ayuntamientos, sino con la propia ciudadanía, vayamos a recolectar toda la basura, que se encuentra a las orillas de las carreteras, y que podamos nosotros, ahí, ir delimitando, y concientizando a la gente, que la basura no es, el estilo general de la basura, no es la vera de una carretera. Cuesta mucho trabajo, educar a una sociedad. Pero hay algo que me queda muy claro, y que aprendimos a lo largo de este camino político, que hemos seguido, que debemos seguir fomentando sociedad, tanta sociedad como sea posible, y tanto gobierno como sea necesario. Vale la pena, amigos y amigas, presidentes, municipales, regidores, diputados, que podamos hacer esa suma de esfuerzo. Al final, el planeta es el mismo, vivimos en el mismo lugar, este es el único planeta, en el que hoy estamos habitando, y es el mismo cielo, que compartimos en Chile, al que compartimos en México, al que compartimos en todos lados, y creo que vale la pena, hacer ese gran esfuerzo, por algo que va a pasar, por algo que, como administraciones, nos va a tocar regar, pero creo que el mayor regalo, que todos podemos dejar, en los municipios, en nuestras áreas de competencia, es una buena huella, una huella imborrante, de hacer algo con nuestro planeta, vale la pena, los gobiernos pasan, pero los humanos nos quedamos, y queremos también dejarles a todos, un mundo mejor. Ojalá, de verdad, que disfruten su estadía en Yucatán, que disfruten su estadía en Mérida, que es una de las ciudades más hermosas, de todo el mundo, y decirles que ojalá, están completamente invitados, a quedarse unos días más, cuando se se puedan, y conozcan una maravilla, que se llama Yucatán. Muchas gracias. Muchas gracias.